El concejal socialista José Luis García se ha quejado hoy públicamente de que no se haya celebrado el pleno ordinario del mes de julio y ha dicho que su partido no tiene temor a que se realice ninguna auditoría, pero que a ese dinero se le podría dar un mejor uso. No sabemos a qué viene la eliminación del último pleno, que en el pleno anterior se dijo que cada penúltimo jueves de cada mes se iba a tener un pleno. En el mes de julio no ha habido ningún pleno ordinario, no sabemos por qué, en qué se han amparado y nos dejan, lógicamente, sin poder expresar todos los problemas que la gente de Chipiona, muchísima gente de Chipiona, están siendo defraudados y agobiados intentando contactar con el actual equipo de gobierno del Partido Popular y no consiguen ni siquiera trasladarle sus problemas. Usted habla de hacer una auditoría y demás. Usted puede hacer todas las auditorías que quiera, porque nosotros tenemos la conciencia muy tranquila que hemos hecho todo lo mejor para nuestro pueblo y se puede demostrar. Una interna, otra externa, que intentará conseguir recursos de la externa. ¿Usted no cree que es mejor los recursos esos que usted dice que va a conseguir de diputación para hacer la auditoría externa, dedicarlos a las personas de Chipiona con extrema necesidad? Porque sí es muy doloroso, muy doloroso, pasear por la calle, como el otro día paseaba, y ver gente de la localidad vecina, de su localidad, en que todos tenemos derecho, pero primero tendrán derecho la gente de Chipiona, trabajando en empresas y ayudados por el Partido Popular para que entren en las empresas de aquí de Chipiona. Hombre, por favor, que es muy fuerte, es muy fuerte. Y sí, son sus palmeros, los palmeros que en el pleno se ven, que siempre que usted interviene les aplaude mucho, pues gente de su localidad trabajando aquí en Chipiona. Eso es muy fuerte.